Muy bienvenidos a youtube, hemos dado un nuevo vídeo de Like a Dragon y si continuamos estamos con Ryoma, vamos a buscar un desertor de Shinshengumi, Akimoto, dicen que estará con una chavala emborrachándose antes de irse de Kyoto y hemos venido hasta el barrio de Gion, en Kyoto, para explicaciones. Mira, aquí tenemos a todo. Ah, pues todo no nos dijo nada, venía él directamente. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hidji-Kata-san, que me lleve en el trabajo de la primera vez y, como uno de los que uno tiene que tener en cuenta de la primera vez. ¿Qué pasa? ¿Todo? ¿Por qué acá? Tengo que hacer un trabajo de la primera vez. Si me lleve en un equipo, me parece que me lo quiero. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, el señor齊藤 es muy fuerte, así que el señor es solo solo uno, ¿verdad? Así que no puedo ir a la entrada de Akimoto. Ah, eso es bueno. Entonces, si se ha hecho un placer, me puse un placer. También quiero volver a la tarde. Si se ha hecho un placer, me puse un placer. La presión de ese actor, ¿no? Deberá no sé qué haces. La presión de ese actor, ¿no? 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 ¿Está bien? ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? ¡No! 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 ¡Tenazos! ¿Verdad? Con los contactos ¡Espera! ¡Nosotras! ¡Suscríbete al canal! 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 Ah, ya ya, ahora mismo es solo un beso. Ya, te llamo, el maestro te lo es muy difícil. ¿Todo? ¿O te... ...y... 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Me pierdo! Lo de la virtud mucho cuando lo salió, ¿no? ¡Barchado! Mira las verduras Pues si no, vamos a alterar ya, ya, con tanto paseo ¿Qué está pasando? Seguimos que no hay chú, no hay nada que... Sí, es bueno. Estas las cosas, no pueden ser los hombros de uno. Eso es lo que más necesitamos. Las cosas y las mujeres. ¿Tani? ¿Alguien hubo algo? ¿Ah? ¡Ha! ¡Saito! ¡No se les gusta que nos convierta! ¡Oye, vamos! ¿Qué es eso? ¡Saito! ¿Tienes? ¡Eso es el Enoue. En realidad... ¡Eso es el Enoue. ¡Eso es el Enoue. ¿Eso es el Enoue? ¡Eso es el Enoue. ¡Eso es el Enoue. El Enoue, me he quedado. Este es el Enoue. El Este es el Enoue. Los pastores le han sido siempre sherados. ¿Eso es? El Enoue él se a las muestras en el campo de la regla. Pero se decía que el Enoue huele ayer. El Enoue se a los finales en El Enoue. ¿Eso es? No, no soy nada. No se puede ver nada de nada, pero no se puede ver nada de nada. En general, Izoo se encuentra en el pecho de la búsqueda. Pero ahora está en el lugar de Tani y Suzuki. Eso es lo que es. Seguimos a matar a ese lugar. Izoo está en el barco de Toba. Tú también. Ahí está. Si si me iba atrás hizo lo que no han entrado de apuestas hasta Kuwait, le voy a darme un piso ¿Y dónde es? Vale, eso sí que lo sé, pero... Lo de transporte nunca estamos a la necesidad Vale, ¿dónde está? Vale, ¿sí? Capitan Saito, regalaron todas las puestas donde estaba Okada e hizo que le recomiendo que vayan por el camuno que sale de la derecha Viene de este de Akadesis Los demás capitanes deberían estar esperándolo En ese piso ¿Qué caño ha hecho que vayan? ¿Qué caño ha hecho que vayan? Ah, pues está el final Fortaleza Fortaleza Tiene que ver Tiene que ver Tiene que ver ¿Qué? ¿Una Tiene que ver Alcaldado Aun logelo Alcaldado No, 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 ¡Nino, no, no, no! ¡Suscríbete al canal! 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 está listo ya no se levanta no es que ya copi también no te estás borracho ya no ¿Qué tal? ¿Qué es eso? No hay余裕 para combatir. Te lo haré, me lo haré. ¡Hidro! Se viene. No puedo ponerlo. ¿Qué es lo que se puede hacer? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo haces? Menos mal que compro cositas... Hay que hacer eso, tío... ¡Oh, no, no, no! ¡Ah! Me he equivocado. Wow, me he equivocado, tío. Ay, me he equivocado de pleno. Me he gastado. Me he gastado malo, pero no lo tengo. Tengo una de las cosas malas, pero no. A ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una más, vamos a la parte. Voy a comerme algo. Voy a comerme algo porque hago un especial de estos de mierda. Me va a joder. Va, va, concentración. Me va dejando ya. Y hacer el desarme aquí. No he olvidado hacer el puñeteo de las armas. El cristal se puede matar. El sufrimiento de él. Aquí está el barco. No he olvidado. 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 Está oscura. Mira la que le crea el tío de... El chou llegué por allí. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es lo que se dice? Eso es lo que dice ¿Ezo a quien no se ha matado? Susuki y Tani El equipo se ha matado El equipo se ha matado Si no se ha matado, no se ha matado Si no se ha matado No hay poder de resistir Si no se ha matado 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 Si no si, a gente se va matado Si no se ha matado Si no se ha matado El equipo se se va matando Si no se va matando Si no se va matando El equipo se va matando No se va matando ¿Qué pasa? El equipo de un club El club de un club ¡Este club! Los clubes en un club ¿Se lo van a llevar a esto? Va a salir mañana él Ahora sí, ¿eh? Otros eran ocho capitanes, se quedan menos Sí, pero mataron a los otros dos El Tani me da igual, pero el Suzuki... Ah, bueno... Sí, sí, no me interesa ¿Ah, Tosa? Tosa Tosa ¿No? Tenés un hermano Tosa 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 Sí, ¿no? Es decir, que este momento Tosa 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 Eso es... Si alguien que... tiene su nombre de tu hermosa, ¿es que? El Géalgovó a solos y trastornar el côté de la pendervencia. ¡Que eres su amenaza en el futuro! ¡Eso me va a detener. Si alguien que기가 a la muerte de aquí, que tiene que ser bien. A pesar de mis razones. A pesar de los tachos y de los donde... Bacana... Eso... Que se joda, tío, que se joda, que se joda... Pero no, que no, que no... Debo entender que volver a la telada ya... A ver si me deja una noche... Vamos a grabar, eh... Vamos a ver... A ver, pausa... A ver, dificil no ha sido, pero... Más rato si lo pasas... Tirada ya... Espada albina... Espada albina... Espada oscura es peor... Puteology... Espadaedu... Rogukali... Mas gracias... ¡Suscríbete! ¿Qué es esto? No entiendo. ¡Ah, calle, leche! Mucha pareja estoy discutiendo. A ver, te voy a bajar. A callejón. Pese a que no queréis pelear. ¡Oye, oye, oye! ¿Qué pasa esto, tío? ¡Suscríbete! 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 Pero, pero caballero, ¿dónde va? Venga, descansa. Estas cosas se activan solo sin usarlo, ¿no? Eso no le doy tiempo. Vamos a ver. Ahora ya está. Y ahora vamos a ver con Nakaoka. Que se había alojado aquí también. La habitación está de arriba. Espera, espera, espera. Si está. Debería descansar. Mejor me voy a dormir. Gracias. Nakaoka. 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 No. 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 Nakaaka. Es pero... El capítulo 5 Es muy fuerte este capítulo El capítulo 5 El incidente de Ikedaya Se le espía lo de Shishanguru El capítulo 5 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 El capítulo 5